No encuentro el equilibrio, ahí está, lo logré, lo logré, hemos podido parar un huevo en la mitad del mundo Y bien amigos, nos encontramos aquí en la mitad del mundo Pues ahora sí podemos decir que estamos en plena mitad del mundo A mis espaldas está pues la gran piedra con el símbolo del mundo Pues nos encontramos ya aquí en la mitad del mundo para conocer y pues investigar algunos lugares estratégicos que suelen estar en este lugar Bienvenidos Y bien mis queridos amigos, ahora sí se puede decir que estamos en la mitad del mundo En latitud cero, acá estoy en la otra mitad Y me paso acá, estoy en la otra mitad Increíble saber que esa línea pues que divide al mundo se encuentra aquí en Ecuador Voy a hacer la práctica de caminar en la mitad del mundo Supuestamente aquí se pierde un poco el equilibrio Ahí No sentimos hasta el momento ninguna especie de De que nos estamos cayendo Si tenemos un buen equilibrio al parecer Porque no, ahí perdimos un poquito Al parecer sí, sí es un poco ese mito De que aquí justamente en la mitad Es como que estás pues en la mitad del mundo balanceando Pierres especiales Y ya estamos acá en la parte de Donde está el escudo grande Aquí vamos a acceder al mirador Y pues todo esto está muy bonito como se puede ver acá Aquí hay información de todo lo que hay Aquí te puedes informar muchas cosas De lo que tiene nuestro cuadro por ofrecer A mis espaldas se ve como una animación de una brasa ahí Pero todo es una animación Y pues acá tú te puedes informar Y aquí ya estamos dentro del ascensor que nos está llevando al mirador De la parte de arriba Y aquí hay como una especie de información Lo que te está dando En dos idiomas En inglés también En español Y imagino que también en quechua Ahora sí vamos amigos Oh, acá Este Este sería el mirador De acá de la mitad del mundo Qué hermoso se ve Miren que tan cerca está ahí El globo terráqueo de roca De veras visitar este lugar Conocer un poco de lo que tiene nuestro Ecuador Realmente es algo maravilloso Algo hermoso Una invitación también que les hago cordial De visitar acá Estamos en ciudad Mitad del mundo Como ustedes lo escucharon En el ascensor Y vamos a seguir disfrutando más puntos Más cosas importantes Y definitivamente de aquí se puede apreciar una hermosa hermosa vista Para donde tú quieras ver Aquí hay bastantes valles Bastantes montañas Y es la parte más alta que tiene aquí La mitad del mundo Y en la parte de aquí De la primera planta del piso Se encuentra pues mucha mucha información Con pantallas Con también con carteles Que te informan Cómo fue construida Desde qué años Desde qué años Y pues hay una gran historia Para que tú Pues revises acá Y lo que tiene que ver Ecuador La mitad del mundo Y todo Pues cómo fue las construcciones Aquí podemos ver pues que Hay mucha información Hay mucha facilidad Para que el turista Pues se informe Y tenga mayor conocimiento Aquí estamos en la sección Pues donde conocerás La región sierra Todo lo que tiene que ver Con la parte sierra de Ecuador Así visten Y así vestían pues Los indígenas Las personas que son Originales de la sierra Con su buen ponchito Bien abrigadito Y pues Con su sombrerito Ahí Y también los pantalones vaqueros Que los caracteriza Y aquí estamos En la cultura Los Kitukara Ellos serán pues Los indígenas Ancestrales Quienes pues Con sus largos conocimientos Pues Descubrieron aquí En la parte de la mitad Del mundo Y pues ellos Rendían rituales A sus dioses Que era Garra de tigre Y también al cóndor Entonces pues Como ustedes pueden ver La vestimenta un poco Particular de ellos Eso era su tribu Es la tribu Kituskara Ellos también conocidos También como Shamanes Curanderos Y en otros lugares También brujos Es muy Muy colorido Su vestuario Sus trajes Los granos Que utilizaban Interesante La cultura De los Kitukara Imagínense yo ahí Como Kitukara Ahí Y luego pues De la explicación Gringa Aquí pues tenemos A una Indígena Con su representación Con sus vestuarios Y bueno Y con la caracterización Que podían decir Pamba mesa ¿Qué significa Pamba mesa? Significa Mesa servida Para todos Imagínense Los sabores Que se encuentran Tras estos lugares Aquí hay una especie De cuy Obviamente Este platito Es de madera Pero así es El cuycito asado Por quien no conoce Ecuador Acá son las papitas Acá hay tostado Lechuguita Y pues ¿Qué más? Granos El maíz Acá hay el fréjol Las habitas Las habitas Con el maíz Y mucha especie De granos Ellos Ellos se alimentaban bien Ellos eran saludables Amigos míos Pamba mesa Las comunidades Utilizaban el término Pamba mesa Para quienes querían decir Mesa para todos Es una forma de agradecer A la Pachamama Por los alimentos Voy a hacerme la idea De que yo estoy aquí No pues Comiéndome este cuycito La verdad Muy duro Pero Mmm Muy delicioso Muy rico Muy agradable Acá El maízito Imagínense Yo acá ¿No? O acá La agüita Todo está bien pegado Así se tendía en la mesa Para disfrutar Pues Los alimentos Y agradecer A la Pachamama Obviamente 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 Una fotito Con ella Y bueno Aquí nos encontramos En el área textilera Recordemos que el textil Era una de las antiguas Tradiciones De los Andes Y llegó a ser Una de las técnicas Más desarrolladas Vinculadas Vinculadas con las creencias Creencias culturales Sus hábiles manos Su creatividad Y su conocimiento Son plasmados En el arte De tejidos Bordados Collares Y Como ustedes pueden Darse cuenta A las vestimentas Al estar en la cordillera De los Andes La lana De la alpaca Oveja Y borrego Fue una principal Materia prima Utilizada Para la elaboración Del textil Como podemos Darnos cuenta Ahí Que hábiles eran Para crear esto Y miren nada más Que chulería Este color Así todo bonito Se ve muy bien ¿No? Si hablamos de tradiciones De alegría De fiesta De instrumentos musicales Pues tenemos A la Mama Negra Y la fiesta De la Mama Negra Se celebra Dos veces En septiembre Y en noviembre Esto pues La realizaban Los moradores De ahí En honor A su aniversario Miren que bien Bailaban pues Las cholitas Ahí con su anajito Bien bonito Y recuerden Que la marimba Es un instrumento De percusión africana Pues y ellos Con las Estas latitas Son de chonta ¿No? La chonta Es una especie De pambil muy duro Y con ellos Pues ellos Tocaban la marimba Pues sí Se encendía La fiesta Acá podemos ver Como ellos pues Disfrutaban En la marimba No sé si me prestas Un ratito ¿No? Ahí está Y aquí tenemos Una especie De cofán Amigos míos Miren nada más Las armas Que ellos Utilizaban Hechas Únicamente De chonta Duro O de chonta Acá podemos ver Los mates Como eran Utilizados Para ellos Pues servirse Los alimentos Y aquí Esto Esto que Ustedes ven aquí Es el cuero De una serpiente ¿No? Y también Estos adornos De collares Hechos Con Huesos De animales Y bueno Amigos míos Vamos a ver Cuanto Es lo que yo peso Según En el sol En la luna En el polo norte Y en la mitad Del mundo Estoy pesando 75 kilos Aproximadamente ¿Será cierto Estas hipótesis? Según la luna Peso 12 ¿Qué? ¿Kilos son esos? Kilos Sí Miren En la luna No hace más liviana Yo Debería irme a vivir A la luna ¿Por qué? Y en el sol Pues Ahí peso Dos kilos Nada más No 2.104 A 2.104 kilos Peso Y yo creo que Ese es mi peso Actual aquí 75 kilos En la mitad En el mundo ¿Eh? Ay, interesante Datos Amigos míos Voy a cargarme De nuevo Esto es una Electricidad Inalámbrica Según Si Según Si yo acerco Este foco A la esfera Este se prenderá Vamos a ver ¿Eh? ¿Sí, no? Ahí vemos que Que la intensidad inalámbrica Pues funciona de esa manera O también puedo Posicionar mi mamá Yo acá Si quiero cargarme Un poco de energía ¿Eh? Como que está débil Ahorita ya estoy cargando Me siente la energía Y vamos a parar El huevo Estamos aquí justamente En la mitad La mitad Del mundo Latitud 0 Un huevo Yo Y vamos a ponerlo Aquí Se dice que si se pone Aquí el huevo El huevo Estará así O sea, no sé qué irá Vamos a probar Si es cierto Acá hay ahí Huevos rotos No puedo parar El huevo Es increíble A ver Tiene que haber un truco Tiene que haber un truco Aquí Vamos a ver ¿Cuánto me No? Primer intento fallido Supuestamente aquí Se para un huevo Ya lo tenía Ya lo tenía Ya, ya A ver Está cerca Está cerca El equilibrio Está en su tope Se cae Miren como ya Se está manchando Tengo que Tengo que parar Tengo que parar El huevo A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no No encuentro el equilibrio Ahí está Lo logré Hemos podido parar Un huevo En la mitad del mundo Que digan que no lo hice Graba, graba, graba Ahí está el huevito Parado en la mitad del mundo La estabilidad es cero Latitud cero Un huevo parado Aunque se escuche eso raro No un huevo parado Pero en realidad Lo, lo Vamos Nos despedimos Chao Vean el video Suscríbanse Y ahora sí Ya nos vamos Chao 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 Mis amigos He parado un huevo En la mitad del mundo He conocido varios lugares Y me he quedado impresionado Con lo que tiene el Ecuador Un huevo parado, Build terra Des complimentos Un huevo parado De una un huevo paradilla En la mitad del mundo Ur�� Un huevo parado Un huevo parado De una 봐 En la mitad del mundo Toda la mitad del mundo Transporta De una mitad del mundo Y me he quedado De una событиna Y me he quedado He leavvo parado Un huevo parado Espe interessar Que me lo Un huevo parado Un huevo parado